Gustavo Petro se trajo en encuesta que midió la aprobación de la gestión de los presidentes de latinoamérica. Ojo al dato. El presidente de la república salió mal librado en la medición que lidera el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un sorprendente 92 por ciento de popularidad. Se conoció el lunes 10 de junio de 2024 la más reciente encuesta de Sid Gallo que midió el nivel de aprobación de los mandatarios latinoamericanos en mayo. Y los resultados no sacaron bien librado al presidente colombiano Gustavo Petro, que está más cerca de la cola de la medición que en la cabeza, que lidera el recién reelegido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un impactante 92 por ciento. Mientras el mandatario del país centroamericano le lleva 26 puntos porcentuales de ventaja con respecto al segundo en el sondeo, Luis Abinadel, de República Dominicana, que obtuvo el 66 por ciento, el jefe de estado cafetero se hundió en la medición. Solo un 44 por ciento de los consultados aprobó la gestión del gobernante progresista, es decir, más de la mitad de desaprobación de su administración. Petro, de acuerdo con la medición, supera al mandatario argentino Javier Milei, que obtuvo solo un 36 por ciento. A los tres que cerraron el escalafón de 12 mandatarios que fueron consultados. Daniel Ortega, dictador nicaragüense, 32 por ciento. Luis Arce de Bolivia, 18 por ciento. El recién posesionado mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo, 12 por ciento. Y Dina Boluarte, del Perú, 6 por ciento. Un balance negativo para Petro. En la encuesta también fueron incluidos los mandatarios de Costa Rica, Rodrigo Chávez, Bernardo Arevalo, de Guatemala, Xiomara Castro, de Honduras y Daniel Novoa, de Ecuador, que registraron mejores números que el presidente colombiano. De hecho, Novoa, con un 48 por ciento, se ubica en el meridiano del sondeo, aunque ya por debajo de la mitad de la aprobación de sus conciudadanos, en la víspera de elecciones. En contraste con las mediciones locales, como las efectuadas por firmas encuestadoras como a Tesco e Inbamer, el nivel de aprobación del primer mandatario oscila entre los 32 y 34 por ciento, frente a niveles de rechazos a su gestión superiores al 60 por ciento. Teniendo en cuenta este parangón, el balance para Petro es menos perjudicial, aunque en el espectro internacional no aparece bien ubicado con sus colegas. Aunque, si se utilizan los resultados de encuestas hechas por el Centro Nacional de Consultoría CNC, es la que más se acerca a este registro, pues ha oscilado entre los 48 por ciento y 55 por ciento. Aunque estos sondeos han sido financiados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, para conocer la percepción de los colombianos en lo que respecta al gobierno del cambio. Por su parte, esta medición ratificó el impacto de la política de seguridad de Bukele, que se mantiene en sus máximos por encima del 90 por ciento, convirtiéndose en un fenómeno mediático de la región. Pese a que en su contra aumentan las denuncias por la violación de derechos humanos, alte la estrategia en materia carcelaria que desconoce el DIH, y viola las garantías de los privados de la libertad. Por el momento, no se conoce una reacción por parte del jefe de estado que, por lo general, cuando las mediciones muestran un índice favorable, saca pecho a través de sus redes sociales. A diferencia de los sectores de oposición, que sí hicieron eco de la medición y reseñaron la ubicación de Petro entre los líderes políticos que fueron incluidos en la encuesta de medición. Ficha técnica de la encuesta Según CID Gallup, se utilizó la metodología de llamadas a teléfonos celulares o entrevistas cara a cara, en un esquema que cambió entre países, de acuerdo con las posibilidades. En cada territorio se consultaron a menos 1,200 personas con un margen de error del 2,8 por ciento y un nivel de confianza al 95 por ciento, lo que permite impedir a la seriedad de la medición que se ha vuelto punto de referencia de análisis político.